No agarren la batidora, como una pistola Está bueno, eh ¿Os ha gustado el pastel? Bueno, pues todo el proceso se ha borrado He de decir... Bueno, voy a meter el clip que lo explica mejor el Jorge de ayer Bueno, otra receta que no sale mal La hemos hecho con la piel de la calabaza Cosa que puede llegar a ser tóxica si no se hierve El pastel ha quedado bien, pero lo hemos hecho con la cáscara que no se come O sea, vamos a repetirla sin gluten ahora para Carmen Así que mira, receta sin gluten, Spooky Es terrorífico el gluten Me sorprende que nos demos cuenta de la barbaridad después O sea, la piel es una barbaridad Pero es tan raro, tú piensas que un pastel de naranja lleva la piel Lleva la naranja, la piel Yo espero que Alexis esté riendo como mínimo Espero que se hayas hecho unas risas Nosotros no, porque son las casi once, diez y media No hemos cenado y vamos a hacerlo ahora Mirad que Spooky es Carmen Lo bueno es que ahora se une Carmen Y vamos a ir el doble de rápido O el doble de lento, cuidado Bueno, adiós, un saludito, nos vemos en la cocina Adiós, adiós, a claflanes ¿Quién soy más? ¿El tadito variante? ¿El casamo? Casamo Está buenísimo, voy a tener lo que queda porque queda muy poquillo ya Queda esto, está buenísimo de verdad Y esta vez vamos a hacerlo sin gluten ¿Vale? Para que pueda comer Carmen también Así que mira, recetas sin gluten, Spooky Uff, qué susto Venga, adiós Por favor, vamos a grabar ¿Qué es la Sushimi de Yumaño? Ya, y yo Hemos perdido todos los vídeos Vamos a empezar una nueva receta de sin gluten Una semana después Así que nada, vamos a poner los ingredientes Es súper rápida, es muy rica Menos mal que es sin gluten Es verdad, es sin gluten Mira, harina remix para repostería ¿Pone remix? ¿Pone mix? De mezclar Harina remix ¿Te mola receta Sánchez-Elena? No sé Bueno, mejor porque secreta Ingredientes No hay huevos en la huevera No, estaré aquí A ver Vale, pero vamos a ver el primero que hay que sacar Para que te lo toco hasta, ¿no? No, no, eh Pero si lo he dicho cuatro veces Es que no digo en un TikTok Es que no mucho me queda las cuatro veces Tienes que decírmelo bien y lentito Levadura, aceite Pero claro, no soy la tonta Sí Vale Ingredientes para el bizcocho de calabaza 250 gramos de calabaza rallada 200 gramos de harina Un sobre de levadura 100 gramos de aceite 4 huevos 160 gramos de azúcar Y una cucharadita de canela Opcional, nuez moscada rallada Me estáis incumulando ¿Qué sale si el cielo? Eh, no tenemos nuez moscada Así que, pues vamos a... La imaginación Y... La caída Hola chicos Vamos con el segundo paso Batir huevos Son cuatro Cuatro huevos Pero no puedo coger los cuatro colados Un dos manitos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es tu madre Tu madre y yo Ahora tiene cosas bonitas Tiene cosas bonitas Le Carmen y... Carmen, serías muy guapa calva ¿Estás llorando de verdad a Carmen? Estás loca de la cabrón Carmen, ¿qué son probas? Dime algo a mí Dime... Alá 4 No te me quedamos Vale, échate ¿Me quedamos azúcar que esto? 130 Así mismo Ya está ¡Sí, mi niño! Pero es repartiendo porque se va a quedar en el... No hagas en la batidora Como una pistola Por Dios, agarra en la batidora Ahora hay que echar 100 gramos de aceite, vale Bueno, ahí se queda Oye, me voy a enseñar el horno Es verdad, como es bueno, es bueno ahí, eh 170 gramos Vale, pues seguimos hablando Ay, Carmen ¿Cómo te sientes, Carmen? Mal ¡Animo! Toma, tira, mira, mira Vale, y hay que meter y mezclar La calabaza, rápido Ahora hacemos antes Ay, Juan de Vena Es un... Ya está, ¿no? La fina está barbaridad, ¿no? La Flanders ¿Qué es calabaza? ¿Quién es caca, chicos? Vale, hay que echarlo luego más No, ya está, al molde Va, imponte, dile algo Dime algo Mi papá Mujer algo era Pero eso no era, no, Carmen, eso no era Pero no Así que ahora estamos pisando el cajito Es tu momento Y lo mojas un poquito Bueno, esto va a ser Tocaste el vacío, tío Esto es mucho más fácil moldearlo Y así es súper mojan de alto El Juan de Vena Esto está muy... El harina ¡Qué co-hostia! Y la levadura ¿Venum? 200 gramos ¡Uuuuuh! 200 200 Bueno 200 no, 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 no. Salpique. Salpique. Que desaste. Tiene muy mala. ¿Qué has cogido una cuchara y rebañáis? Sí, vale. Voy, un segundo. Haces así para que esto se quede un poco así. ¡Oh! Eres súper quemado, ¿eh? ¡Sacado! ¡Mételo ahí! ¡Quémalo mucho! ¡Quémalo! Pues ya está, tío. ¡Hala! Llenando. ¡Tierra! Tienes que pincharle. Ya está hecho. ¡Sacad un bolillo! ¡No! Rápido, llame a Mohamed porque hay que pincharlo. ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Pero bonito! ¿Está? ¿Está? Vale, sacarlo. ¡Probamos! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Puta! Efecto al caliente. Ya, eso es verdad. Yo creo que el frío gana. Es que, miren, lo que es Andrés está el plato empañado porque acaba de salir del horno. Bueno, está bien. No, está bueno. Está bueno. Le falta... A mí me está gustando. A mí me está gustando. Me está gustando. Me está gustando. Y es para ti el... Literal. La textura es de celíaca. ¿Número? Es como un bizcocho de plastilina. ¿Qué te pones? Eh... Pues yo le pongo un 8. Yo le voy a poner un 8 también. Estoy de acuerdo. Ahora que está más frío... ¿A que sí? Está más rico. Dale un 7. Me doy un 7 y medio. Vale, pues se queda a la media. 7 y media, 8... Bueno, ya. A la media. 8, 8, 7. Bueno, quizá le doy un 8. Dios, mis niños. Nos vemos en el próximo videoclap. ¡Dios! 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 ¿Cómo se deja de grabar aquí? Ya me ha acabado. Mira, chicos. Tengo los ojos verdes, ¿vale? Mira. Pobres mujeres que tienen que soportar la regla cada mes. Mido un 84. Este, bueno o malo, me voy a cagar. ¡Qué miedo! Todo es boca abajo. ¡Buena plana! ¡Brutal! Y ahora he echado menos deshinchados. ¡No! Hay un montón de señores de la Flanders. Y quiero en este. Y está aquí Jorge. ¡Dios! ¡Yo sí! ¡Mira! ¡Es Jorge! ¡Jorge con Jorge! ¡Yo sí bocha! Me preocupa que no sea de acero en oxido. Juan, siempre piensas de las cosas. Le quieres super raro. Mira aquí en plano, Jorge. Espérate, lo voy a mejorar. De hecho, lo voy a mejorar más. Parece un vídeo de una tienda. Parece que lo estamos vendiendo. Sí, el típico vídeo de AliExpress que te suelto en China. ¿A Carmen le quedaría bien estar calva, sí o no? Yo digo sí. Sí, cien por cien. Respuesta en comentarios. Es que le quedaría genial, eh. ¿En serio? ¡No! 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 ¿En serio? ¿En serio? ¡No! Si es en serio.